El Partido Andalucista El próximo 10 de mayo instalaremos en el Paseo de Linalejo unos paneles informativos donde estarán reflejados todos y cada uno de los puntos estrella que el Partido Andalucista presenta. Además de eso, se instalará una carpa donde se ubicarán unos sillones para que aquellos ciudadanos que quieran hacer alguna pregunta al candidato, en este caso a mi persona, puedan hacerlo libremente. Y le explicaremos más detalladamente cuál va a ser el programa que los andalucistas vamos a llevar a cabo en los próximos comicios del 2015. Es decir que siempre es un placer venir a Linares. El pasado jueves, Fulgencio presentó el equipo que le acompaña. Fulgencio es nuestro candidato. Un trabajo ya de mucho tiempo preparando el cambio en Linares. Linares preparando un programa que se sustenta, en este caso, en un programa de gobierno para construir Linares de una forma distinta y diferente a como hasta ahora se está haciendo. Y desde el Partido Andalucista con la confianza de que vamos a poder hacerlo. De que no solamente vamos a estar en la corporación, sino de que el Partido Andalucista va a tener en los próximos cuatro años, y, por supuesto, en el futuro, pues mucho que decir en esta ciudad. Llegando aquí escuchaba precisamente eso. Escuchaba a la presidenta en funciones, Susana Díaz, dando su discurso en el Parlamento andaluz. Un discurso con muchos guiños a quienes tienen que abstenerse, a quienes tienen que tomar una decisión, pues que dejará mucho que desear con respecto a lo que ha sido la propia campaña de las elecciones andaluzas, a lo que se ha dicho, incluso al mensaje principal que querían trasladar. Algunos que tenían el mensaje del cambio, el cambio sensato. Parece que el cambio sensato en Andalucía es que nada cambie y que todo siga igual, que el Partido Socialista sea el que gobierne en Andalucía, que precisamente el partido que más manchas tiene por corrupción en Andalucía sea ahora el que va a hacer el adalid de la lucha contra la corrupción y de la lucha, en este caso, por la transparencia. Nosotros, como Partido Andalucista, saben ustedes que registramos distintas iniciativas legislativas, una sobre renta social básica, unida a un plan de empleo, para que todas aquellas cientos de miles de familias que en Andalucía no tienen ningún tipo de ingreso puedan tener algún ingreso familiar que puedan sustentar a sus familias y también otra iniciativa para mejorar la ley de transparencia que pactaron hace un año Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Con eso, y les anuncio ya hoy aquí en Linares, que vamos a pedirle una cita al presidente del Parlamento Andaluc porque queremos saber en qué situación están esas iniciativas. Una de ellas, la de renta social básica, fue admitida a trámite por la mesa del Parlamento y la segunda, la de transparencia, fue registrada con los apoyos necesarios. La ley de iniciativas legislativas indica que da igual que termine una legislatura. Aquellas que se hayan registrado tendrán que verse cuando se componga, cuando se compusiese el nuevo Parlamento de Andalucía, cosa que ya ha sucedido y que incluso está compuesta también la mesa del propio Parlamento, con lo cual vamos a exigir que lo que los andalucistas trabajamos desde los ayuntamientos con las iniciativas legislativas municipales de renta social básica y de transparencia, regeneración política con medidas de transparencia, mejorando la ley que pactaron, como he dicho antes, PP, PSOE e Izquierda Unida, y también hablar de los problemas de las familias, de los ciudadanos que lo están pasando mal con la iniciativa de renta social básica. Vamos a solicitarle una cita y, por supuesto, vamos a intentar que esta sea lo antes posible, porque los problemas de los andaluces no pueden esperar a que los problemas de los políticos se resuelvan. Acabamos de terminar unas elecciones andaluzas en las que el Partido Andalucista no ha tenido ni mucho menos un buen resultado, ha tenido un resultado muy malo. Unas elecciones en las que hemos competido con distintas formas de hacer política y, por supuesto, distintas herramientas que cada partido tiene. La principal baza del Partido Andalucista en las elecciones municipales son nuestros candidatos y nuestras candidatas, las personas que componen la candidatura del Partido Andalucista. Yo he tenido que competir como candidato a la presidencia del Gobierno andaluz con Albert Rivera o con el señor Pablo Iglesias. Ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera se presentan de candidatos a alcaldes Linares, con lo cual entendemos que los linarenses tendrán que decidir por la mujer, por el hombre, que tienen que decidir, en este caso, el futuro inmediato de esta ciudad. Personas que conviven aquí, empadronados aquí y que tienen su vida y día a día aquí. Por eso nuestra baza principal en Linares es nuestro candidato, es Fulgencio y es el equipo que la acompaña, la candidatura que él presentó el pasado jueves. Entendemos que son los mejores para los próximos años en Linares, los mejores para llevar a cabo ese cambio real, ese cambio de políticas que el Ayuntamiento ha venido sufriendo en los últimos años. Yo conozco a Fulgencio desde hace muchísimos años. Teníamos que montar una agrupación nueva del PA en Linares, una agrupación que funcionara con personas que dieran la cara por esta ciudad y con personas que consiguieran un magnífico resultado en las elecciones municipales. Teníamos muy claro desde el Comité Provincial quiénes eran esas personas y ese grupo de personas iba a estar encabezado por Fulgencio Pérez. Creo que acertamos plenamente y creo que acertamos plenamente porque ellos han conseguido hacer un programa electoral, han conseguido organizar una candidatura con personas de gran valía y en definitiva han formado en unos años una lista de personas con unas ideas que van a cambiar Linares. Ese es el gran objetivo. Linares ha sido andalucista y sigue siendo andalucista. En Linares conseguimos los mejores resultados de nuestra historia hace ya algunos años y ahora vamos a repetirlo. Estoy absolutamente convencido de que con un grupo de concejales andalucistas fuerte se conseguirán, se lograrán objetivos claves y claros para esta ciudad. Desde luego, Fulgencio cuenta con todo el apoyo del Comité Provincial, los miembros de la candidatura también y estoy absolutamente convencido de que obtendremos aquí en Linares unos magníficos resultados, unos resultados que van a estar en consonancia con el magnífico trabajo desarrollado en los últimos años. Ahora vienen partidos que no han sudado nada, no han trabajado nada y no van a obtener buenos resultados. Ese no es el caso del PA. El trabajo está hecho y ahora tan solo lo que queda, lo que falta es obtener un buen resultado y para eso necesitamos la confianza de todos y todas las personas de Linares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!